Y en ese momento arranca desde el autódromo de los hermanos Chichirris y Chichirris. Están sintiendo luchas y pasas. Vean cómo el número que pasa Mauricio Macera va a todo lo que da metiendo el acelerador a fondo. Yo creo que no alcanza el acelerador, por eso viene un poco más de su actito. Y aquí viene el plato al juego y lo vemos, aquí llega, se pega la bandera. ¿Quién me va a mover? Sí, se dio la frente a solo. Ahí está rápidamente, le están cambiando las llantas, agarra la bandera. ¡Adiós, público! Y es la mostra de que llegó al punto final aquí en el foro. Bueno, el punto intermedio porque ahora sí va regresando con mucha violencia y mucha velocidad. Parece que va a 100, a 100, como a 100, ese tonto, pero ahí va. Miren aquí cómo va pasando con la gente, da su última vuelta para llegar a la meta final.